¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestro nuevo video. Estoy muy feliz de poder hacer un nuevo video para ustedes. Estoy muy feliz de poder hacer un nuevo video para ustedes. Esto es Inglés Fácil con Alemán. En esta oportunidad, nuestro tema será The Past Simple. En español, pasado simple. Bueno, entonces, empecemos a desarrollar este tema. La vamos a utilizar para informar acciones que ocurrieron o hicimos en el pasado, pero que ya culminaron. Es por eso que estas acciones ya no las hacemos. Bueno, ejemplos de oraciones en el pasado simple. Recuerdo que alguien me dijo, yo era una cantante muchos años atrás. I was a singer many years ago. ¿Ven? Esta es una oración que me da a conocer una acción en el pasado que alguien hizo. Veamos otro ejemplo. Puedo yo informarles a modo de alardear que mis hermanos estaban en China el año pasado. My brothers were in China the last year. O puedo informarles que yo aprendí inglés hace ocho años. I learned the English eight years ago. O por último, puedo informarles que mi loro murió ayer. My parents died yesterday. Como ven, todas estas oraciones están en el pasado simple. Y todas pues son acciones del pasado que simplemente se las informo. Bueno, aquí yo les enmarqué estas cuatro partes de cada oración porque son los adverbs of time. Adverbios de tiempo. Y quiero que sepan que en el pasado simple, por lo general, las vamos a utilizar. ¿Qué otra cosita es necesario que ustedes conozcan del pasado simple? Pues que vamos a hacer uso de los verbos. Como ven, aquí se los enmarqué. Siempre vamos a hacer uso de los verbos. Pero estos verbos están en el pasado. Como ven, puedo hacer uso de los verbos to be. Pero estos tienen que estar en el pasado. Entonces, puedo hacer uso de los past verb to be. Pero también puedo hacer uso de otros verbos. Other verbs. Como en el caso de learned, died o otros. Bueno, para que se nos haga mucho más fácil, pasemos a ver más detalladamente qué necesitamos para formar oraciones en el pasado simple. Veamos. Aquí yo les tengo copiada la misma oración. I learned English eight years ago. Yo aprendí inglés hace ocho años. Ahora veamos qué es lo que necesitamos para hacer oraciones como estas. Lo primero, si se fijan, y se los resalto, es que necesitamos un sujeto. En este caso es un pronombre. O puede ser un nombre. Entonces, para que podamos realizar nuestras oraciones, les voy a poner toda una relación de personal pronouns o pronombres personales aquí para poder utilizarlas. Bueno, ¿qué otra cosa más necesitamos para hacer oraciones en el pasado simple? Como ven, aquí se las resalto, también necesitamos un verbo. ¿Ven? Entonces, les voy a poner toda una relación de verbos para poder utilizarlas. Pero, fíjense, el verbo no está en el presente. El verbo está en pasado. Ah, entonces estos verbos no nos sirven así en el presente. Tenemos que convertirlas al pasado. Ok, entonces, empecemos a convertirlas al pasado. Verbs in the past. ¿Cuál es el pasado de change? Cambiar. Changed. Muy bien, cambió. Pasado de study. Estudiar. 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 Pasado de comment. Comentar. Comentar. Comentó. Pasado de write. Escribir. Wrote. Escribió. Pasado de go. Ir. Went. Fue. Pasado de buy. Comprar. But. Compró. ¿Ven? Ya tengo la lista de los verbos en el pasado que podemos utilizar. en el pasado simple. ¿Qué más podemos necesitar? Como ven, por último, necesitamos un complemento. Entonces, yo les voy a poner aquí toda una lista de complementos. Bueno, como ya tenemos todo lo necesario para hacer oraciones en el pasado simple, empecemos a escribirlas. ¿Cómo escribo la oración? Yo cambié mi apariencia. Yo cambié mi apariencia. Muy bien. Vamos a recurrir a esta nuestra lista. Aquí tengo yo. I. Cambié. Changed. Y mi apariencia. My look. Listo. Entonces le escribo. I changed my look. Pasemos a una segunda oración. Como digo, ella estudió inglés ayer. Muy bien. She studied English yesterday. Muy fácil. Pasemos a otra oración. Como escribimos, tú comentaste este video. Correcto. Aquí está. You commanded this video. ¿Cómo escribimos? Nosotros escribimos una carta. We wrote a letter. ¿Cómo decimos? Ustedes fueron a la playa. Muy bien. Aquí tenemos a ustedes. You went to the beach. Y por último. Como escribimos, ellos compraron una casa. They. Aquí tenemos comprar en el pasado. But a house. Muy bien. Como ven, es muy fácil de hacer oraciones en el pasado simple. Pero yo sé que ustedes se están preguntando. Pero, profe, ¿cómo sé cuál es el pasado de todos estos verbos que tenemos acá? ¿Hay reglas para poder convertirlas al pasado? ¿O es que simplemente tengo que memorizarme toda la lista de verbos en el presente, así como toda la lista de verbos en el pasado? Muy buena pregunta. Si ustedes se fijan en esta lista que les puse aquí de verbos, van a ver que estos tres primeros verbos, para convertirse al pasado, solamente tienen agregado una D y ED o ED al final. Ven, estos verbos sí tienen reglas para poder convertirlas al pasado, y se les llaman los regular verbs, o verbos regulares. Pero fíjense en estos tres últimos. Para convertirse al pasado, cambiaron completamente la palabra. Ven, the right pasó a wrote. The go, en el pasado, pasó a went. Y the by, cambió a bot. Ven, cambió completamente. Estos no tienen una regla específica para poder convertirlos al pasado. Por eso dicen que es más dificultoso de aprendérselos. Se les llama irregular verbs, o verbos irregulares. Para que lo hagamos más fácil, vayamos a ver de forma apartada cuáles son los verbos regulares y los verbos irregulares. Regular verbs, irregular verbs. Aquí les tengo toda una lista de verbos regulares. Y también toda una lista de verbos irregulares. Si ustedes me preguntan, pero profe, ¿cómo sé cuáles son regulares y cuáles son irregulares? Pues lamentablemente no vamos a saber si no hemos estudiado anteriormente. Tenemos que estudiar cuáles son los regulares y estudiar cuáles son los verbos irregulares. Pero fíjense, en los verbos regulares están mucho más fáciles de aprenderse porque tienen solo agregado al final una i-e-de, e-de o de al final. Son más fáciles de aprenderse. Pero en los verbos irregulares cambian completamente la palabra. Pero ahora solo centrémonos en los verbos regulares. Pasemos solo a estudiar verbos regulares. Veamos. Regular verbs. Aquí les copié los mismos verbos regulares. Pero como les dije que son más fáciles de aprender y hay reglas para pasar del presente a el pasado, entonces se las voy a enseñar. Primera regla. Si termina en i griega y antecede consonante, eliminamos esa i griega y agregamos i-e-de. Un ejemplo. Study. ¿Ven que termina en i griega? Ahora, antecede consonante. Sí, la d es una consonante. Entonces, cumple la regla. Elimino la i griega y recién agrego i-e-de. ¿Ven? Paso de study, estudiar, a study, estudió. Como ya sabemos la regla, completemos el cuadro. ¿Cuál es el pasado de study? Study. Pasado de try. Muy bien. Como cumple la regla, elimino la i griega y agrego i-e-de. Tried. Pasado de cry, llorar. También como cumple la regla, elimino la i griega y agrego i-e-de. Cried. Lloró. ¿Ven? Así de fácil. Pasemos a una segunda regla. Si el verbo termina en consonante, vocal, consonante y tiene mayor fuerza de voz en esa última sílaba, duplicamos la última consonante y agregamos i-e-de. Un ejemplo. Stop. Como ven, este verbo cumple la regla. Tiene consonante, vocal, consonante al final. Pero ahora veamos. ¿Tiene mayor fuerza en esta última sílaba? Pues claro, porque es monosílabo. Es la única sílaba. Bueno, entonces, como cumple la regla, duplicamos esta p, que es la última consonante, y agregamos i-e-de. Paso de stop, parar, a stopped, paró. Entonces, como ya sabemos esta regla, pasemos a completar el cuadro. Stop, parar, en el pasado, stopped. Jog, trotar. También cumple la regla. Ven, tiene consonante, vocal, consonante. Y como es monosílabo, tiene mayor fuerza en esa sílaba. Entonces, duplicamos la g y agregamos i-e-de. Jog, trotó. Commit, commit. También cumple la segunda regla. Tiene consonante, vocal, consonante. Y tiene mayor fuerza de voz en esta sílaba. Entonces, duplicamos la t y agregamos i-e-de. Commit. Pasemos a una tercera regla. Si termina en e, agregamos solo de. Ejemplo, love. Ven, termina en la e. Entonces, para convertirla a un verbo en pasado, solo le agregamos la de. Loved. Como ya conocemos esta tercera regla, pasemos a completar el cuadro. De love, amar, pasa a loved, amó. Dance, bailar, también termina en e. Entonces, solo le agregaré de para que se convierta a un verbo en pasado. Danced, bailó. Y por último, cuarta regla. A todos los demás verbos que no cumplen ninguna de estas tres reglas anteriores, solo le agregaremos e-de. Por ejemplo, completemos en el cuadro. Work. No cumple ninguna de las primeras tres reglas, así que le agrego simplemente e-de. Worked. Trabajó. Kiss. Tampoco cumple ninguna de las tres reglas y le agrego e-de. Kissed. Besó. Troubled del mismo modo. Troubled. Assist. Ayudar. En el pasado sería. Assisted. Ayudó. Pasemos a ver los verbos irregulares. Como ven, aquí les volví a copiar los verbos anteriores que les puse. Como les iba diciendo, para muchos, el aprender los verbos irregulares se les hace muy complicado, porque no hay ninguna regla que nos diga cómo convertir todos estos verbos en su estado normal o en el presente a verbos al pasado. Pero bueno, no es tan complicado si tú te dominas los patrones que existen y que nos van a ayudar a aprendernos mucho más fácil estos verbos irregulares. Por ejemplo, fíjense, en estos tres verbos hay un patrón. Ven, que estos tres verbos tienen vocal i, consonante y vocal e. Vocal i, consonante, vocal e. Ven, siguen un mismo patrón. Así como estos verbos hay otros más que también siguen este patrón. Entonces, si encontramos este patrón en los verbos, cambiamos la vocal i por la vocal o. Ven, veamos entonces cómo sería. Write, escribir. Para que diga escribió en el pasado. Wrote. Ven, cambié la i por la o. Write, montar. Wrote, montó. Ven, así de fácil. Drive, conducir. Drive, condujo. Veamos otro patrón. Fíjense en estos tres verbos. El patrón que siguen es que los tres tienen una e duplicada. Ven, una doble e. Así como estos tres verbos también hay otros que siguen el mismo patrón. Si encontramos este patrón, entonces eliminamos una e y agregamos al final una t. Así de fácil. Veamos entonces cómo queda. Keep, mantener. En el pasado sería kept, mantuvo. Sleep, dormir. En el pasado, slept, durmió. Feel, sentir. En el pasado, fought, sintió. Ven, otro patrón vemos aquí. Tercer patrón. Fíjense, por lo general las palabras que terminan en i-n, i-m o i-n-k, vamos a cambiar la vocal i por una vocal a. Begin, comenzar. Begin. Comenzó. Swim. Swam. Nadó. Drink. Drunk. Tomó. Ven, así de fácil. Aquí hay otro patrón particular. ¿Qué patrón siguen estos tres verbos, así como otros más? Es que cuando se convierten al pasado, o cuando se convierten a un verbo pasado, llevan un o-u-g-h-t al final. Por ejemplo, buy, al pasado, cambiaría como both, compró, ven, o-u-g-h-t. Think, para convertirlas al pasado, thought, pensó. Bring, brought, llevó. Ven, los tres siguen el patrón de que llevan una o-u-g-h-t al final. Bueno, así como estos patrones, hay muchos otros más que nos van a hacer mucho más fácil el aprendernos los verbos irregulares. Entonces, quiero compartirles uno más aquí, y son el patrón de estos verbos, como cost, put, hit, cut, shut. Lo que me gusta de estos verbos es que las vamos a escribir igual, tanto en presente como en el pasado. Por ejemplo, si nos dicen, ¿cómo se dice golpear? Hit. ¿Y cómo digo golpeó en el pasado? Igual, hit. ¿Cómo se dice cortar? Cut. ¿Pero cómo digo cortó en el pasado? Igual, cut. ¿Ven? Por eso me gustan, porque son muy fáciles de aprenderse. Bueno, como ya terminemos, pasemos a nuestras prácticas. Escribe las siguientes oraciones en pasado simple. Aquí yo les tengo lo necesario para redactar nuestras oraciones. ¿Ven? Les puse sujetos, ya sean pronombres o nombres. Les puse verbos regulares, pero estos verbos están en el presente simple. Ustedes tienen que convertirlo al pasado simple. Y les puse complementos. Bueno, entonces empecemos. ¿Cómo escribimos la oración? Ella copió en el examen. Muy bien. She copió en el examen. Una segunda oración. Como escribimos, mi mamá planeó mi fiesta. Correcto. My mom planned my party. Tercera oración. Como decimos, yo creía en ti. Muy bien. I believed in you. Una siguiente oración. María abrió la puerta. Muy bien. María opened the door. Y por último, como escribimos, tú estudiaste inglés. Muy bien. You studied English. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Hoy aprendimos acerca del past simple o pasado simple en el español. Recuerden que no terminamos el tema, así que va a haber un segundo video en la que hablemos sobre las interrogaciones y negaciones en el pasado simple. Espero y el video haya sido de mucha utilidad para ustedes. Si fue así, por favor, déjenme un like manita arriba. Y si son nuevos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejarme sus comentarios que me animan un montón. Y también no se olviden de activar la campanita de notificación. Bueno, esto fue Inglés Fácil con Alemán. See you soon my friends.